Hola, soy Luis Arraiz, trabajo para Cannondale y soy el ingeniero encargado en el diseño de la geometría y kinemáticas de todas las bicicletas doble suspensión y hoy les quiero hablar de la nueva Scalpol y la Scalpol SE. El mundo y las necesidades del mountain bike y del rally han cambiado a través de los años. La primera Scalpol fue una bici diseñada específicamente para las exigencias de esa era, haciendo énfasis en la eficiencia del pedaleo y con un peso muy ligero. Hoy en día el rally es muy diferente. Las pistas son más difíciles, con bajadas más técnicas y con velocidades muy superiores. Por eso la nueva Scalpol ha sido diseñada como la herramienta ideal para las exigencias de las pistas de hoy y de mañana. La nueva Scalpol permite al rider conducir con un nivel superior de control, velocidad, comodidad y seguridad.